¡Lupita! 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 Continuando con la Feria Grande de Comitán, el grupo de rock La Lupita hizo su presentación en la Feria Comitán 2013 este 2 de agosto. Con más de dos décadas de carrera, la música de La Lupita sigue con la misma potencia que la ha caracterizado desde sus inicios. Con un público muy variado, La Lupita presentó un gran concierto de rock que puso a bailar y a cantar a miles de jóvenes que asistieron a este masivo. ¡Lupita! 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 Feria Comitán 2013, la feria que nos une! ¡Gracias!